El conjunto de PZ Futsal tiene una buena noticia, se trata del regreso del jugador Bayron Atencio, luego de varios meses fuera de las canchas debido a una lesión. Agradecido con Dios, la verdad, tengo mucho tiempo de estar fuera de las canchas, tengo mucho tiempo de no tener participación ni siquiera en los entrenamientos, para ser exacto cuatro meses, dos partidos en toda la primera ronda, pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios, unos minutitos para ir tomando ese nivel que requiere la Premier, que es necesario y agradecido con el grupo y con el profe que me dan la oportunidad de volver. El regreso de Atencio vino ligada a una victoria contra la Juela. Hacerlo más que bien con un triunfo que nos mete a las posiciones donde nosotros estamos acostumbrados a andar peleando esos primeros lugares. Y es que todos los puntos son vitales para luchar por la clasificación en un campeonato reñido, donde todos quieren meterse en la siguiente fase. Todos los grupos, todos los equipos quieren participar en ese torneo, es un torneo donde tiene mucha competición, donde hay mucha calidad, donde hay mucho sacrificio y la verdad es que el grupo es un grupo muy unido y sobra la calidad para poder estar ahí, por qué no pelear ese campeonato de Copa. Atrás quedó la lesión de Bayron, quien solo jugó dos partidos en la primera vuelta del campeonato.